Desnúdate, mi amor Olvídate de él Arde la tentación Ven, duerme de la piel Desnúdate, mujer Desnúdame también Que nuestro escuerpo son Vean el mal, el fiel Deja que tu instinto rompa erupción Yo sé que tú lo deseas como lo deseo Desnúdate, mujer Hoy vas a ser infiel Cuando mis manos de él te soquen Te ofrecerás la libertad Desnúdate, mujer Y entrégame tu ser Bebe mis ganas infinitas Robaré tu santidad Amor Amor La lluvia que es sexual Por tu cuerpo el mío resbala en sudor No eres tra pasión Desnúdate, mujer Desnúdate, mujer Deja que tu instinto rompa erupción Yo sé que tú lo deseas como lo deseo Te odio Desnúdate, mujer Hoy vas a ser infiel Cuando mis manos de él te soquen Cuando operas la libertad Desnúdate, mujer Y entrégame tu ser Bebe mis ganas infinitas Bebe mis ganas infinitas Robaré tu santidad Porque todo ha sucedido De ti, destino Sin ti, dulce y rafón Sabes, amor Así es la pasión Tú y yo Siento el amor 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 Desnúdate, mujer Y entrégame tu ser Bebe mis ganas infinitas Y desafiaré tu santidad Amor 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 Amén.